El día 5 de septiembre está declarada el Día de la Buena Acción y es nuestro, digamos, nuestro principio, la buena acción diaria y por eso el 5 de septiembre se festeja en Argentina el Día de la SCAU. Pero bueno, nosotros vamos a festejar el día sábado 3. ¿Cómo lo van a festejar? Los más chiquitos se van a juntar a las 2 de la tarde en lo que era el hogar El Principito ahí para compartir toda una tarde de juegos. Los SCAU van a juntarse a la mañana porque hay una competencia de comidas así que ellos tienen que cocinarse, ya ayer estuvieron haciendo las compras me tocó ir con mis hijas a hacer las compras. Los caminantes, el grupo más grande de edad, se van a juntar en la plaza a recolectar tapitas para llevar al Hospital Rawson y van a repartir unos folletos para dar a conocer al público en general lo que hacemos en los SCAU. Y los Rovers nos juntamos a las 10 de la mañana en las oficinas que tiene la Asociación Gerontológica porque estamos continuando con un proyecto que empezamos a principios de año a ayudar a armar los bolsones para que ellos entregan todos los meses. ¿Quiénes van a participar de todo este gran festejo? Y participan los grupos SCAU del Distrito 5 de la Zona 22 de SCAU de Argentina que son grupos SCAU de Colonia Carolla, Jesús María y Sin Sacate. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes van a participar? En la actualidad estaremos hablando de unas 500 personas más o menos en actividad todos los sábados que están desparramados por todos, Jesús María, Colonia Carolla. Si llegamos a juntarnos todos va a ser muy lindo, pero bueno, más o menos ese es el número que estamos manejando. También las personas, digamos, está abierto el público toda esta gran campaña en donde todos aquellos que puedan donar vayan y lo realicen. Sí, sí, si quieren llevar tapitas, los caminantes de Puerto Vallarta van a estar en la Plaza San Martín y también se van a recibir alimentos no perecederos para la Asociación Gerontológica. Los caminantes van a estar desde la mañana hasta la tarde, haciendo ruido y colores y todas esas cosas.